Grace Kelly pasó de la realeza de Hollywood a la princesa de la vida real, pero ni siquiera una dota de siete cifras pudo comprar la felicidad al final. ¿Qué fue lo que falló? Grace Kelly ya era una estrella de cine al conocer al Príncipe Raniero III el 4 de mayo de 1955. Resulta que el encuentro fue parcialmente organizado por la también actriz Olivia de Haviland. Kelly y su hijo, el Príncipe Alberto, explicaron luego a People que de Haviland estaba en un tren hacia Cannes con su esposo, Pierre Gallante, director de un periódico parisino. Cuando la pareja se enteró de que Kelly también iba en el tren, Gallante le propuso presentarle a Raniero. Kelly aceptó un encuentro antes de bajar del tren, pero el gran día no salió exactamente como estaba previsto. Kelly se quedó dormida, y tras ducharse descubrió que Cannes no tenía electricidad por una huelga. Se recogió el pelo húmedo en un moño, lo decoró con flores y se puso un vestido arrugado. Raniero también se retrasó, por lo que le dieron una vuelta por el palacio antes de que él llegara. El Príncipe le mostró los jardines y el zoológico privado de la finca. El Príncipe Alberto contaría más tarde que la pareja congenió, y se relajó rápidamente en compañía del otro. Aunque el Príncipe Raniero III quedó encantado con Grace Kelly cuando se conocieron, los informes sugieren que el Príncipe ya estaba buscando una novia de Hollywood. En los años 50, a Mónaco no le iba precisamente bien. El turismo era escaso, y según Express, los asesores de Raniero habrían sugerido que casarse con una celebridad ayudaría a dar vida a la ciudad. Según The Telegraph, el amigo de Raniero, Aristóteles Onassis, fue el primero en sugerir a Marilyn Monroe como esposa para el Príncipe. Aunque Monroe estaba presuntamente convencida de que podía ganarse el afecto de Raniero, no quería una relación seria con él. Vanity Fair afirma que se alegró mucho por Kelly cuando se casó con Raniero, y que le envió un telegrama el día de la boda que decía, «Estoy tan feliz de que encontraras una salida de este negocio». Mientras que el Príncipe Raniero III de Mónaco pudo estar buscando una esposa de alto perfil para resucitar la economía de su país, Vogue sugiere que Grace Kelly también estaba buscando una manera de escapar de Hollywood. Incluso en las primeras etapas de su carrera, Kelly experimentó muchos de los inconvenientes de la vida en el centro de atención. Por un lado, fue acosada y maltratada por la prensa. Tras ganar un Oscar por la angustia de vivir, la vida personal de Kelly estuvo bajo constante escrutinio, especialmente sus relaciones con sus compañeros de reparto, Clark Gable y Gary Cooper. Además, estaba mal pagada. Tras protagonizar para atrapar al ladrón, Kelly recibió solo 5.000 dólares, mientras que su compañero de reparto, Gary Grant, cobró más del triple. En el rodaje de Mogambo, ganó 750 dólares a la semana, mientras Gable ganaba 5.000 dólares semanales. Todo esto significaba que Kelly estaba deseando encontrar una salida de Hollywood, y Raniero parecía la opción perfecta. Como reveló el documental Grace Kelly de Missing Millions, Grace Kelly no solo tuvo que renunciar a su carrera como actriz para casarse con el príncipe Raniero III, sino que también tuvo que renunciar a una importante cantidad de dinero. Vogue informa que a la actriz se le pidió una asombrosa dote de 2 millones de dólares antes de la boda. A pesar de casarse con la realeza, al final, Kelly perdió dinero. Todo lo que tenía a su nombre en el momento de su muerte eran 10.000 dólares y una pequeña casa de campo en Irlanda, que fue el lugar de su abuelo. La asesora de patrimonio Gemma Godfrey, que contribuyó a la investigación del documental, explicó a Insider, Lo más conmovedor de la historia de Grace Kelly es que tuvo que pagar para convertirse en princesa. La mayoría de la gente piensa que es un cuento de hadas que pasa de Hollywood y de repente es llevada a una gran riqueza. Tras su encuentro inicial en 1955, Raniero y Kelly mantuvieron el contacto, y mantuvieron su relación lo más privada posible. Según The Monaco Tribune, la pareja pasó siete meses intercambiando cartas antes de que Raniero llegara a Estados Unidos y se alojara en la casa de la familia de Kelly en Filadelfia. Fue allí donde la relación de la pareja despegó realmente. La amiga íntima de Kelly, Judith Ballaban-Kwine, dijo, Estaban alejados de toda atención pública, caminando por el bosque, conduciendo por las montañas y hablando de la vida y los valores, y se enamoraron. Para Kelly, fue esta visita la que le mostró cómo sería la vida con el príncipe. Según The Independent, Kelly adesoró este periodo de su noviazgo como una época extremadamente alegre. Raniero le propuso matrimonio en su viaje, y el compromiso se anunció en una conferencia de prensa en la casa de la familia Kelly. Resulta que el príncipe Raniero III no era el único hombre en la vida de Grace en 1955. Según Livingly, Kelly estaba comprometida con el diseñador de moda Oleg Cassini cuando conoció al príncipe. Al parecer, los padres de Kelly desaprobaron la unión. Cassini explicó, Sus padres no me querían. Ella siguió viéndome a pesar de la oposición de su familia, y sugirió que nos casemos de inmediato. Me dijo que busque un sacerdote que nos casara. Entonces, Kelly enfermó, y sus planes se retrasaron. Cuando se recuperó, Cassini creyó que sus padres consiguieron hacerla cambiar de opinión. Sus sospechas se confirmaron, ya que la siguiente vez que supo de Kelly, ella le habló de su compromiso con el príncipe Raniero. La boda de Grace Kelly y el príncipe Raniero tuvo lugar en abril de 1956. Como era de esperar, la boda real fue un evento extravagante con invitados y regalos de todo el mundo. Las celebraciones comenzaron cuando Kelly viajó de Nueva York a Mónaco junto con 50 familiares y seis damas de honor. A su llegada, hubo ocho días de celebraciones, que culminaron con una boda de dos días. Aunque para la pareja real, la boda resultó abrumadora, Raniero dijo una vez a su biógrafo, Jeffrey Robinson, No fue divertido. Y en medio de la confusión, Grace no paraba de decir, Quizá deberíamos huir a una capilla en algún lugar de las montañas y casarnos allí. Ojalá lo hubiéramos hecho. Pero no había forma de que ni ella ni yo pudiéramos disfrutar de lo que estaba ocurriendo. Para Grace Kelly, la vida en Mónaco no siempre fue un sueño hecho realidad. De hecho, tras la primera mudanza, echaba de menos su hogar. Según el libro Once Upon a Time, Behind the Fairy Tale of Princess Grace en Prince Rainer, el príncipe comentó en una ocasión, Hubiera sido mejor que pasara un tiempo aquí con sus padres antes de casarnos. Mirando atrás, tal vez también fui demasiado impaciente para que ella encajara y se sintiera a gusto. Según la biógrafa, Wendy Lee puede que no fuera solo la nostalgia lo que molestara a Kelly. De hecho, Lee alegó que Raniero le fue infiel en repetidas ocasiones a su novia, y que tuvo tres amantes a los pocos meses de su matrimonio. Lee dijo a Daily Mail, Grace estaba humillada y era extremadamente infeliz. Estaba rodeada de decadencia y de los amigos de mala reputación de Raniero. Cuando Grace Kelly empezó a adaptarse a la vida en Mónaco, se vio superada por el deseo de privacidad. Notó que la vida de princesa significaba estar en constante exhibición, y según el biógrafo Jay Jorgensen, inició una búsqueda constante en breves lapsos de paz y tranquilidad. Lo único de lo que hablaba era del tiempo. Decía que quería un poco de privacidad con su esposo, y que solo quería estar a solas con él un rato. Algunos informes afirman que Grace Kelly quería retomar su carrera en Hollywood, y tal vez incluso divorciarse. Aunque la idea de casarse con un príncipe parecía maravillosa sobre el papel, Judith Ballaban-Quine dijo que la princesa acabó desilusionándose. Explicó, Raniero era su príncipe en un corcel blanco, e iba a rescatarla de todo esto. Él no podía saber que lo que le quitaba era lo que la convertía en la persona que amaba. Ella tampoco lo sabía. No obstante, como reveló Raniero en una entrevista de 1974, le apasionaba mantener su matrimonio intacto. Explicó que sus propios padres se divorciaron cuando él era muy joven, lo que le imprimió un profundo deseo de mantener su relación con Kelly. Grace Kelly y el príncipe Raniero III no se limitaron a dejar que institutrices y niñeras criaran a sus hijos. De hecho, querían ser prácticos y dar a la siguiente generación de la realeza de Mónaco una vida lo más normal posible. En 1979, Kelly contó a Imash que sus hijos se esforzaban por encajar en la escuela. Al igual que su madre, parecían anhelar un estilo de vida más típico de lo que el estatus de su familia podía permitir. Como los niños formaban parte de la familia real, Kelly sentía que tenía que ser menos indulgente de lo que le hubiera gustado. Explicó, Tuve que ser un poco más estricta que la madre media. Pero, por supuesto, la disciplina debe ser atemperada con humor. En 1982, Grace Kelly murió en un accidente de auto. Su hija, la princesa Estefanía, también iba en el vehículo y resultó con varias heridas, incluidas costillas rotas. La impactante y repentina muerte de la princesa dejó a la familia devastada. En una entrevista con Raham Bensinger, el hijo de Kelly, el príncipe Alberto, se sinceró sobre las consecuencias de la tragedia. Explicó que a Estefanía le costó aceptar que no había podido salvar a su madre y que tardó años en superar el trauma del accidente. Albert explicó que su padre, el príncipe Raniero, pareció tomarse la tragedia de forma aún más dura, diciendo, Era bastante obvio que estaba profundamente afectado y que no era el mismo hombre que antes del accidente. Siempre se tarda en recuperarse y gracias a los demás miembros de la familia, a los amigos, a las personas que te quieren y te reconfortan.